Y bueno, vamos justamente a acudir a una página del programa de educación preescolar para revisar esta idea de lengua escrita. En la página 190 del programa de educación preescolar viene una explicación muy detallada, muy interesante, sobre lo que los niños deben aprender en preescolar, pero también en primero y segundo de primaria. En realidad, donde toda la educación básica, pero se necesita mucho aquí porque van a ver por qué razón. Miren, dice el programa de preescolar muy claramente, muy atinadamente o muy específicamente, dice que la aproximación a la lectura y la escritura en preescolar es parte del proceso de alfabetización inicial que dura de los 3 a los 7 años aproximadamente. Este nivel implica dos vertientes de aprendizaje, dos aspectos, dos partes, si quieren verlo así, dos vertientes, dos cosas hay que enseñar en preescolar y también en primero y en segundo. Una, la relación con el uso y las funciones de los textos en diversos portadores. Es decir, que los niños de preescolar, pero también los de primero y segundo, conozcan, fíjense cómo dice ahí, el uso y las funciones, el uso de los recados y las funciones de los recados. Que sepan los niños de preescolar y de primero, para qué sirve una felicitación, las instrucciones, los cuentos y otras narraciones, poemas, notas de periódicos. Que los niños sepan para qué sirve eso, eso les refiere a la función y cómo se usan y para qué se usan. Uso y función de los textos. Aunque no sepan leer convencionalmente, los niños pueden aprender el uso y las funciones de los textos. Pueden usarlos, aunque no sepan leer y escribir. En diversos portadores, o sea, en cuadernos, en tarjetas, en recetarios, en periódicos, en revistas, en libros, en sitios web, entre otros. La otra vertiente, esa es una vertiente, que los niños sepan el uso y funciones de los textos en diversos portadores. Pero la otra vertiente es el aprendizaje del sistema de escritura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, te lo explico más en detalle. Que conozcan, mejor sí lo voy a presentar porque es más ilusativo que yo, pero son dos cosas. Dos vertientes de la lengua escrita tienen que aprender los niños en preescolar y tener continuidad en primero y segundo. ¿Cuáles son estas dos vertientes? Uno, decíamos allá en resumen, aquí en cuadro sinóptico, el uso y las funciones de los textos en diversos portadores, pero también el sistema de escritura. Uso y funciones en diversos portadores, como son cuadernos, tarjetas, recetarios, periódicos, revistas, libros, sitios web, entre otros. Y el sistema de escritura se refiere a la direccionalidad y la relación entre grafías y sonidos. ¿Por qué acertadamente el programa de preescolar apunta a esto? Porque muchas, bueno, algunas educadoras y algunos maestros de primero y segundo de todo el país únicamente enseñan el sistema de escritura. Las grafías y sus correspondientes sonidos, la direccionalidad de la escritura, la buena letra, los sonidos, perfecto, la velocidad lectora, pero no se preocupan porque los niños aprendan las funciones. En realidad deberían aprender simultáneamente estas dos vertientes. Y ahorita pongo algunos ejemplos. Solo quiero abundar sobre esta idea. Mira, miren, eso es lenguaje escrito. Ese es un ejemplo, un cartel. Pero también puede ser un volante del súper. También puede ser el acta de nacimiento. Lengua escrita puede ser, bueno, lengua escrita puede ser eso, puede ser un periódico, puede ser cualquier cosa que circula en la vida social. Ahora, ¿qué es el sistema de escritura? Lenguaje escrito también puede ser una frase, una palabra. Y el sistema de escritura son estas grafías, estos signos, esta diferencia entre mayúsculas y minúsculas, las letras y los soluciones del sistema de escritura. Y repito, es importante hacer esta distinción en que los niños tienen que aprender las dos cosas y no solamente una. No es cierto que después van a ingresar al lenguaje escrito, después de adquirirse, porque ya hemos tenido mucha experiencia con la que no se está dando. En este país hay miles de niños que no han ingresado al lenguaje escrito porque solamente se dio prioridad en preescolar y en primer y segundo a la enseñanza del sistema de escritura. Más ejemplos. Esto es lenguaje escrito. Lenguaje escrito. Esto es sistema de escritura. Las comillas, los signos, las formas de las letras, la tipografía, etc. La lengua escrita, insisto, está compuesta por dos elementos, dos vertientes, el sistema de escritura y el lenguaje escrito. Debemos hacer que los niños de preescolar y primero y segundo trabajen con un periódico completo, revisen recetas de cocina, lean cuentos completos, escuchen leer cuentos completos y también se trabaje cuando sea necesario algunos aspectos del sistema de escritura. Pongo un ejemplo. Bueno, es otra vez esta reiteración de qué es el sistema de escritura y qué es el lenguaje escrito. Se ha basado esto en un texto de Miriam Emirovsky. El sistema de escritura está compuesto por los sonidos, las formas, espacios y signos. Cosa que suelen enseñar los métodos, ¿sí? Y postergan la función, el soporte, el formato, el tipo de palabras de léxico que se utiliza en un lenguaje escrito. Yo sostengo que el lenguaje escrito puede ser motivo para abordar el sistema de escritura. Pero difícilmente el sistema de escritura puede ser base para abordar el lenguaje escrito. Vamos a ver un video para que no se me aburran. Vamos a ver. Hay un niño que hace un acto ahí de lectura o de escritura, de lectura, perdón. Quisiera preguntarles y que en el chat me respondieran si este niño sabe lenguaje escrito o conoce solamente el sistema de escritura. ¿Qué le dan ponen? O, O, W, W, E, L, C, O, M, E, alfombra. Para quien no escuchó, el niño deletrea, cada signo que está ahí en el tapete y al final dice que dice alfombra. Una vez más. ¿Qué le dan ponen? O, W, W, E, L, C, O, M, E, alfombra. Bien. La pregunta para el chat es ¿el niño sabe lenguaje escrito o domina el sistema de escritura? Lo pongo una vez más y luego voy a leer sus respuestas. O, W, W, E, L, C, O, M, E, alfombra. Bien. Lo leo. Maribel, te pido que tú me escribas a mí, por favor, porque luego pierdo el chat. Maribel Narciso, te voy a poner al final mi correo para que me escribas y me pidas el material con mucho gusto. Me ponen las respuestas María Isabel Pérez Suárez. ¿El niño conoce solo el sistema de escritura? Sistema de escritura, sistema de escritura, sistema de escritura, sistema de escritura, sistema de escritura. Estoy leyendo las respuestas de Mateo Ángel Bernal, Fernando López, Rubén Omar, Martínez, Juan Pablo Ortiz, Jennifer Zamora, Rocío García, Luis González. Luis González dice que ambas cosas, el niño domina ambas cosas. Jocabet Ramírez me dice que sistema de escritura, Sochitl sistema de escritura, sistema de escritura. Y Adriana González me comenta que conoce el sistema de escritura y le da un significado según sus conocimientos previos. Sistema de escritura, sistema de escritura, me dicen la respuesta de Janet Rosario Sosa, María Magdalena, Nuria Gutiérrez, Rosa Francisca Ascensión, Fernando López, Morales Maya, Estela Camacho. Coinciden en que el sistema de escritura. Domina el sistema de escritura, domina el sistema de escritura. Me dicen Stephanie Española, Ana Elizabeth, Verónica Morales, Miriam Yáñez, Juliana Ponce, Guadalupe Vanessa, Liliana Beltrán, Marilu Bañuelos. Gracias por su respuesta. Eventualmente no alcanzó a leer esto, ¿no? Bueno, justamente, justamente, este es lo que venimos diciendo, ¿no? Seguramente muchos maestros, muchos padres ya piensan que es suficiente que el niño conozca las letras, los sonidos, que solamente conozca el sistema de escritura para que el niño comprenda lo que está leyendo. Y aquí vemos que no es suficiente, ¿no? Y que a lo mejor el niño podrían haberle dicho que ahí dice, welcome en inglés, ¿no? Gracias, come. Bienvenido. Y decirle que es en inglés. Y seguramente el niño lo aprende. Y sabe que una cosa va a ser lo que dice ahí, el significado que tiene, y otra cosa va a ser el nombre de las letras, ¿no? Entonces, el niño, sí, efectivamente, lo que conoce el sistema de escritura, por intuición, por deducción, piensa que dice alfombra, ¿no? Entonces, este, de ahí la importancia, pues, que revisemos, y ahorita leí de pasada algunos comentarios sobre la importancia de replantear la enseñanza del lenguaje para que los niños accedan también al sistema de escritura. Claro. Este, les ponen otro ejemplo. Por cierto, este ejemplo puede ser usado tanto de forma presencial. De hecho, este fue utilizado en medio de esta estrategia y creo que se ha hecho clásica. Se puede usar en forma presencial, pero también en forma virtual. Se trata de la famosa tiendita. Dice la maestra. Vamos a jugar a la tiendita. ¿De acuerdo? Niños responden, sí. Ustedes van a hacer sus compras, pero van a tener que poner en su tarjetita lo que quieren comprar. Luego, otro compañero va a leer sus listas de compras y les va a despachar. Así que tienen que escribir bien clarito qué es lo que quieren. Escojan tres o cuatro cosas de los empaques que aquí tengo y que quieran para comprar. ¿Sí? Bueno, lo que quiero mostrar aquí en este ejemplo, que hoy les paso completa la experiencia, es que se comienza trabajando lenguaje escrito. Es decir, el nombre de productos que se venden socialmente, que se usan socialmente y que tienen sentido para los niños. Mírense, en la tienda se vende tal y tal y tal. Vamos a hacer la escritura. Y la maestra les proporciona etiquetas para que copien el nombre del producto. Van a notar que los niños pequeños se van a ir por elegir la marca del producto, porque es la que viene más grande. Y eso les va a obligar a aterrizar en el sistema de escritura, a analizar las letras con más cuidado. Entonces, es un ejemplo de cómo a partir del lenguaje escrito, de uso social, de una práctica social, se puede ir accediendo, porque los niños lo requieren, porque la situación lo requiere, van a ir accediendo al lenguaje, perdón, al sistema de escritura. Veamos. Un niño otra vez dice, escojan tres o cuatro cosas de los empaques que aquí tengo y que quieran para comprar. ¿Sí? Sí, dicen los niños. La maestra dice, a ver, por ejemplo, Miguelito, ¿a ti qué te gustaría comprar? Miguel dice, sopa. La maestra le dice, entonces, ¿qué escogerías de aquí? Y señala los empaques que hay en la mesa. Este. El niño acertadamente, por el contexto, por conocimientos previos, toma un empaque de sopa, dice la maestra. Ajá. A ver, ¿qué escribirías en tu lista de compras en tu tarjeta? Miguel se queda pensando, ¿no? Situación genial porque lo pones a pensar y no solamente, por ejemplo, a escribir en automático una plana, ¿no? Sino se queda pensando. Al niño lo haces pensar. Cosa que no ocurre cuando copia en automático una plana. Maestra le pregunta, ¿dónde dirá sopa allí? Señala el empaque seleccionado. Miguel dice aquí y señala la etiqueta del precio. Maestra dice, a ver, los demás aquí voy a señalar a Miguelito. ¿Dirá sopa? Dice Elvia, no, no. Maestra, ¿por qué? Marcelo le dicen, ¿por qué hay números? Hay números. Entonces, ¿esto qué será? Se quedan pensando. Y sigue un intercambio entre niños con la intervención docente que no les voy a poner en este momento. Pero sí el aterrizaje de una parte de la actividad. También ahorita voy a hacer una pausa para mandarles completo el textito que es parte del libro que recomendé la vez anterior, que es ¿qué haceres y deshaceres? Bueno, prosigo con la última parte de la actividad donde ocurre lo siguiente. A ver, acuérdense, dice la maestra, ¿con qué empieza sopa? Dice Marcela, ¿con la so? Maestra, señala lo que antes había dicho Miguelito. Vesta, porque marca, el niño marcó la marca de la sopa que era Vesta. Aquí está la so, dice Elvia, no, no. La so no aparece en la marca de la sopa que es Vesta, no, no. Entonces, allí dirá sopa, se le dio no. Maestra, entonces, ¿dónde? Arriba de Vesta dice pasta para sopa, aunque con letras pequeñas. Marcela toma el empaque, busca y señala aquí. Indica bien dónde está escrito sopa. Dice la maestra, a ver, enséñale a todos. Allí dice sopa. Elvia le da espacio y bajo sopa, sí. Guillermo y Miguel ven y afirman con la cabeza. Bueno, lo dejo hasta aquí. Entonces, vean cómo esta situación didáctica, que parte de la enseñanza del lenguaje, de un texto de circulación social, aterriza, hace que los niños se vean, pues, obligados a revisar el sistema de escritura y aprender así algunas letras o reafirmar algunas letras, ¿no? De ahí la importancia de atender las dos cosas. Entonces, voy a ser reiterativo. El lenguaje escrito de uso social y el sistema de escritura. De preferencia, partir del lenguaje escrito de uso social para de ahí partir al conocimiento de algunas letras, sílabas, palabras. Les voy a compartir ahorita este textito completo, que también me lo pedían varias personas por correo electrónico, y que es el textito de este libro que recomendé. Le estoy mandando el apartado de las planas y donde se ve esta experiencia completa del trabajo con etiquetas para jugar a la tiendita. y que los niños se enfrenten a este dilema, ya están recibiendo, para si quieren bajarlo, para que los niños puedan interactuar. Efectivamente, es para esta pregunta que me hace Antonia Ramírez, ¿no? Este, ¿cómo lo hacemos en la distancia? Por lo pronto, pídele a los niños que manden una lista, por supuesto hay que mandarles las fotografías de algunos productos X y pedirle a que copie cuál sería su lista de mandado, ¿no? No, no, es difícil hacer una intervención entre los niños, pero qué tal si les pedimos que intercambien su lista, ¿no? Su lista es para que ellos se corrijan y se revisen y aprendan cómo lo escribió el otro. Y después la maestra puede mandar algunas observaciones al escrito de los niños. Es difícil porque no va a intervención directa, pero la idea es la situación. Una, ¿qué cambia en esta idea, aunque sea a distancia? Uno, trabajar con textos de circulación social, que es necesario ya incorporarlos en la vida de los niños y que además es fácil porque en casa pueden tener, aunque no les mandemos, diversos productos, ¿sí? Dos, podemos intercambiar con otros niños con los que tengamos comunicación, con los que haya posibilidad de comunicarse por vía electrónica, hacer la actividad. Por supuesto, es diferente. Yo decía hace un rato, la metodología o la forma de trabajo es la misma. Hay que hacer algunos ajustes. Y no decir porque estamos en pandemia, no se va a poder, porque la maestra no está ahí, claro que se puede. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos más delante de cosas que se pueden hacer. Este, y pues yo creo que hay que intentarlo, ¿no? Yo agradeceré mucho si alguien lo intenta y me manda, me devuelve algunas impresiones o experiencias para ver cómo resultó. Y sí, también ahí está, me han preguntado muchas veces, maestro, y si no hay de virtual, pues no lo haga. O sea, no hay manera. No hay manera, pues además sí lo dice ya la Secretaría de Educación, ¿no? Habrá forma, hay niños con los que se puede uno comunicar de manera regular, niños con los que se puede comunicar de forma intermitente y niños con los que no se puede. Si no se puede, pues no lo haga, no se va a poder hasta que tengamos la oportunidad de verlos con una presencial. Estas recomendaciones que voy a dar son tanto para la forma presencial como para la forma a distancia donde haya la posibilidad de comunicarse con niños de manera regular o intermitente. Donde no hay medio virtual, pues no hay ninguna estrategia funcionando donde no hay medio virtual. No hay manera, ¿no? No hay manera. Bueno, hay estados que han hecho un trabajo de mandar cuadernillos a los niños donde hay comunicarse con los que no hay una buena manera, pero entiendas eso, que no se puede resolver eso. Hay gente que me preguntó en el chat, ¿no? ¿Y cómo se resuelve el problema de conectividad? Eso yo no lo sé. Yo soy especialista en la enseñanza y aprendizaje del lenguaje. Yo puedo ayudarles con algunas ideas, pero no sé cómo resolver el problema de injusticia, por ejemplo, de este país, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Ya creo que vamos a la mitad de esta jornada. Y tengo muchas cosas más que compartirles. Vamos por el tercer tema. Secuencias didácticas para el inicio de la realización inicial con enfoque de literacidad. Yo seguí puntualmente la conferencia de Daniel Cassani de hace dos meses y hay un montón de coincidencias. De hecho, Daniel y yo somos amigos de hace mucho tiempo y además hemos trabajado juntos en la Secretaría de Educación Pública, que nos hizo un programa de secundaria de español y le he aprendido muchas cosas, ¿no? En este caso él planteaba... Esta es una captura de pantalla de su presentación donde planteaba esta idea de literacidad y proponía, más bien me manifestaba este contraste entre dos enfoques, el psicolingüístico y el sociocultural. Y decía, me voy a leer nada más el sociocultural, que dice, es una práctica letrada, una actividad social, es un artefacto social y político, es intencional y situado, se usan textos multimodales, se trata de hacer cosas, asumir roles, construir identidades y ejercer el poder, apropiarse de prácticas y artefactos preexistentes. Todo esto pues tiene la idea de qué, de usar para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua escrita, estos objetos culturales que es el lenguaje, pero en contexto, en situación, en uso social. También para reforzar esta idea les traigo, es de Daniel Casani, repito, les traigo otra cita de Zavala, que muchos habrán leído de ustedes, donde dice que la literacidad siempre implica una manera de usar la lectura y la escritura en el marco de un propósito social específicos. Si nos fijamos en los usos de la lectura y la escritura más allá de la escuela, podemos darnos cuenta de que leer y escribir no son fines en sí mismos. Uno no lee o escribe para leer y escribir, o sea, uno lee y escribe para poder comunicarse allá afuera de la escuela. Más de esta cita, si al contrario, son formas de lograr objetivos sociales y prácticas culturales más amplios. Uno lee una receta de cocina para cocinar, luego escribe una carta para mantener una amistad, entrega una solicitud para ejercer un derecho ciudadano, lee el periódico para informarse, escribe una lista para organizar su vida, etc. Esta lista que dice Zavala son ejemplos de los tipos de actividades que podrían entrar a la escuela, al salón de clase, desde preescolar hasta secundaria, quizá más allá, para que logremos la literacidad en la escuela, para que los niños aprendan a leer y escribir comprensivamente, pero con un propósito social que les sirva en la vida que están viviendo o en la que van a vivir. Fíjense, no sé si lo he dicho con énfasis, yo creo que no, pero el proceso de lectura, más bien el aprendizaje de la lectura y la escritura puede ocurrir fuera de la escuela. Si un niño, y alguien me ponía fabulosamente la vez anterior en el chat, el ejemplo de Sor Juan Inés de la Cruz, que cómo aprendió a leer de forma autodidacta, también tenemos a Reola, al mismo Borges, que aprendieron de manera además anticipada a su edad, porque los niños piensan sobre la escritura cuando la tienen ahí enfrente, cuando es parte de su vida, y los niños pueden aprender a leer y escribir aún fuera de la escuela. Pero hay algunas condiciones, como alguien me comentaba hace un rato en el chat, el contexto influye. Y entonces yo puse acá, vean cómo cambió el título de pronto, qué condiciones, o qué, si quieren llamarle, qué factores ayudan a que un niño aprenda a leer y escribir en casa o fuera de ella. Qué circunstancias, pues, qué situaciones, vamos a llamarles. Y lo repetíamos, y prometí volver a ello, es que observen leer a alguien, a un adulto de preferencia, o alguien mayor a él. Condición importante es que el niño, que los niños y las niñas, intenten leer por sí mismos. Pero que también observen escribir a alguien. Pero que también intenten escribir por sí mismos. Voy a tener en cada una, es para dar ejemplos, este, de cada una de ellas. Estas ideas también vienen plasmadas en el libro para el maestro de primero y de segundo grado. Y bien, hay algunas ideas, no puse esto primero, porque en la actualidad, dado que estamos a distancia, no pueden, es difícil que le dicten al maestro, es decir, vamos a tratar de hacer estas en la modalidad a distancia. ¿No? Por ejemplo, escuchar leer a un adulto, la importancia. Antes de que los niños puedan descifrar las letras por sí mismos, pueden aprender diferentes propiedades de los textos a través de la lectura que otros hacen ante él. El niño, la niña puede aprender los contenidos de diversos textos. ¿De qué tratan? Aunque no sepan leer, sino porque alguien se los lee. Pueden darse cuenta que el lenguaje es distinto en cada tipo de texto porque están escuchando que le leen un cuento, pero también una receta, una noticia. Los niños pueden darse cuenta de que tienen diferentes formas los textos, dependiendo del contenido, del tipo de texto. Si ven como alguien se lo lee, le muestra además qué forma tiene lo que está leyendo. Escuchar leer a un adulto, actividades que pueden hacer. Obvio, lo que recomendamos es leer diversos tipos de texto en voz alta. A los niños, leer en voz alta esto cuando se pueda, señalando lo que se lee. Leer textos breves es que puedan memorizarse. Leer textos con frases repetitivas porque los niños los van a anticipar cuando estén leyendo. Una posibilidad, ahora que estamos en confinamiento, es que los niños escuchen leer lo que les enviemos a casa, que les enviamos acá el texto y un audio en el cual lo leemos en voz alta. Puede ser una alternativa. Nosotros ya hicimos algunas cosas y luego, si quieren, les paso el material. La segunda situación es ver escribir a un adulto. Antes de que los niños puedan trazar las letras por sí mismos, si ven cómo escribe un adulto, pueden aprender diversos aspectos de la escritura, como que la escritura sirve para comunicar o para expresar. Que dependiendo del tipo de texto, el lenguaje varía. Un recado o una lista, una canción, llevan palabras diferentes y acomodo diferente. Que los textos tienen este acomodo que decíamos, un poema no lleva todo el renglón cubierto, una receta lleva varias partes. Si un niño ve a escribir a un adulto, se va a dar cuenta sin que le expliquemos de la direccionalidad, de que se dejan espacios en blanco, de que se usan mayúsculas, de que se cambia de renglón y un montón de cosas que usualmente no explicamos, pero que pueden aprenderse viendo más. algunas ideas ahora que estamos en línea y que los niños no pueden ver a su maestro, pedir a las familias que escriban delante de los niños donde haya condiciones, no todos los papás y mamás hacen caso, o tienen tiempo, o tienen ganas, o pueden hacerlo. O, si no se puede, tendríamos que hacer algunos videos modelando la escritura. Elaborar videos donde se observe el proceso de dictado del niño a un adulto. Completar textos a los que les falte una palabra, ¿no? Mandarle para que los niños lo hagan. Otra situación son dos, pero la junté en una, que es permitir que los niños lean y escriban a su manera. O sea, favorecer, pues, si no, se le parece muy, esta palabra muy, autoritaria, permitir, vamos a favorecer que lean y escriban a su manera, o vamos a promover que lean y escriban a su manera. Hay que animar a los niños a que lean y escriban a su manera. Y vamos a mirar, ¿no? Yo publiqué hace tiempo esta en mi Facebook, donde mostraba, bueno, apareciera que el primer trazo del niño es como una semillita de un frijol, ¿no? Después va a ir cobrando forma poco a poco, va a irse echando raíz, va a crecer hasta que lo logremos. Esto, por supuesto, el del frijol es un proceso natural, el de escritura es un proceso social que requiere apoyo e intervención, o por lo menos modelos de lectura y escritura. La idea aquí es que nos quede claro, la escritura se evoluciona como las plantas, ¿no? en ese sentido vamos a volver pues a estas recomendaciones que decíamos, vamos a procurar que éstas sea posible hacerlas con los niños desde casa pidiendo el apoyo de las familias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!